¡Aplausos! Cito. La única diferencia entre un sueño y un objetivo es una fecha. Edmundo Hoffens, especialista y conferencista internacional en recursos humanos y liderazgo. Ahora, escucharemos a Deste Fideles, que en latín es Hermanos Vayamos, canto tradicional de Adviento, interpretado por el coro Voces Pro Témpore de la Universidad Centroamericana UCA. Deste Fideles, medi triunfantes, venite, venite, in vectele. Deste Fideles, venite, adoramos, venite, adoramos. Deste Fideles, venite, adoramos, dominos. Deste Fideles, venite, adoramos, venite, adoramos, venite, adoramos. ¡Aplausos! Amén. Amén. Y luego de la interpretación del coro Voces Pro Témpore de la Universidad Centroamericana, el padre José Ibiáquez, vicerrector general de nuestra universidad, presidirá la invocación de esta graduación de posgrados. Muy buenas noches, tengan todas y todos felicitaciones por este gran logro. Y la Universidad Centroamericana, como una universidad católica y cristiana, quiere recordarles y recordarnos que es importante agradecer. Y nosotros nos congratulamos y nos sentimos felices con este éxito de cada uno de ustedes. Y justo vamos a pedir por cada uno de ustedes. Y también nosotros les pedimos que tengan presente a las personas que han estado detrás de ustedes apoyándolos, porque este es un esfuerzo conjunto. Estamos claros que muchas de ustedes han logrado obtener este título con trabajo, esfuerzo, con responsabilidades familiares, una serie de cosas que no aparecen en el aula ni en el título, pero que están ahí presentes. Y por todas ellas debemos de agradecer. Bendice estos títulos y estas vidas. Envía tu bendición y gracia sobre estos profesionales. Que sus sueños se realicen según tu voluntad. Y que siempre y en todo lugar puedan mostrar que tú les habitas. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Felicitaciones y que Dios los bendiga a todos. Ahora, la Universidad Centroamericana UCA entregará en estos momentos diplomas de excelencia académica a las y los máster con los mejores índices académicos de este evento de posgrados. Así que les estaremos llamando al frente para recibir su diploma de excelencia académica fueron todos aquellos que obtuvieron una puntuación igual o superior a 95. Ellos son Marcos Antonio Valdizón Rojas. Especialización en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. Su índice académico fue de 95.05. Llamamos también a Anisleide Yaosca Mohamed Gutiérrez. Ella es de la Especialización en Gerencia Financiera. Su índice académico fue de 95.15. Para concluir con este magno evento pasará al frente a recibir su diploma de excelencia académica y luego ofrecerá sus palabras el máster con el mejor índice académico de esta graduación de posgrados. Él es el máster Jorge Alfonso Moreno Chávez. El máster Jorge Alfonso Moreno es de la Maestría en Derecho de Empresa con Especialización en Asesoría Jurídica. Él obtuvo un índice académico de 95.61. Buenas noches, magnífica rectora doctora Mayra Luz Pérez Díaz, Consejo Superior de Dirección, autoridades universitarias, posgraduados e invitados especiales. Para mí es un honor dirigirles estas breves palabras en nombre de mis compañeros graduados y quisiera comenzar dando gracias a Dios que nos ha permitido llegar a este momento tan especial en nuestras vidas en compañía de nuestros seres queridos y amistades especiales. Un agradecimiento especial a todos nuestros familiares que aquí nos acompañan, a nuestros padres, madres, esposos, esposas, hijos, que han sido los artífices de nuestra motivación y de nuestro éxito de estar aquí en esta celebración. También un agradecimiento especial a nuestros docentes que nos han formado y forjado durante nuestros años de estudios en esta alma mater. Sin ellos y sin sus conocimientos no seríamos lo que somos, ya que con los saberes, destrezas, habilidades y competencias que hemos adquirido, estoy seguro que estamos todos listos para ofrecer al país profesionales posgraduados de la más alta calidad científica y humana. No puedo dejar de mencionar que parte del éxito y a la vez la garantía de que en nosotros se cumple el lema de la UCA que dice calidad, prestigio y tradición, se debe a la implementación en nuestra Universidad de la Pedagogía Ignaciana, que tiene su origen en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, aún vigentes y que motivan a la persona a ordenar su vida para encontrar a Dios, quitando los afectos desordenados, todo lo que estorba para encontrar nuestro verdadero camino y misión en la vida. Decía San Ignacio, busca el magis, buscar el magis, buscar siempre más, sirviendo donde hay necesidad, donde el bien sea más universal para encontrar metas grandes. Pero lo que más me ha gustado siempre de esta pedagogía y espiritualidad ha sido su frase famosa que dice no satisface el saber mucho, sino el sentir y gustar las cosas internamente. Por eso en la UCA, con su modelo pedagógico constructivista, nos han motivado no tanto a aprender memorizando, sino a aprender haciendo, experimentando, apropiándonos del saber y de la práctica, ejercitando ambas inteligencias, la racional y la emocional. Ya Platón nos lo describía con el mito del carro alado, donde la origa, el alma racional, conduce a los dos corceles que representan al alma irascible y el alma concupiscible. Para Platón, tres tipos de personas predominaban en la sociedad de entonces, los sedientos de saber, los ambiciosos y los ávidos de poseer. Para él, sólo el filósofo podía controlar esas dimensiones que todos llevamos. Somos conscientes que con nuestros conocimientos adquiridos en nuestros años de estudios, nos enfrentamos a un mundo donde el conocimiento es acelerado, complejo y disperso. Pero como decía también Sócrates, todo lo que hemos aprendido será útil si es que vamos a ser mejores. Y el modelo pedagógico de la UCA añade que también llevamos la tarea de ser competentes, éticos, comprometidos con el cambio social, capaces de enfrentar la incertidumbre de la vida en un mundo globalizado, aprender a convivir con los demás y construir nuevos conocimientos, promover el desarrollo humano, equitativo y sustentable. Sin duda alguna, la UCA ha cumplido en nosotros sus propósitos educativos, porque al terminar ahora estos estudios de posgrado, llevamos una formación humanista que nos hace capaces de trabajar en cualquier ámbito internacional o nacional, con una formación científica sólida, responsables y comprometidos con la sociedad y el medio ambiente, competentes y competitivos en el mercado globalizado. garantía del sello jesuita que nos situará no sólo entre los que saben mucho, sino entre los mejores seres humanos de nuestra sociedad. Hoy salimos de esta graduación con un preciado título en nuestras manos, contentos, porque tenemos la esperanza de que este título es la puerta del éxito, de la más alta calidad y del prestigio social, a lo mejor la salida de nuestras deudas, de la pobreza, hacia un mejor estatus y una nueva vida. Con seguridad, hoy nos sentimos exitosos. El éxito personal de haber cumplido un sueño que nos puede llevar al éxito profesional de vernos situados en un buen puesto de trabajo con un buen salario. Aunque el dinero no es todo en la vida, ni garantiza la felicidad completa, pero algunos piensan que calma bastante los nervios. Alguna dosis de felicidad sí nos tiene garantizado este posgrado. Aprovechemos el tiempo que la vida es corta. Lucio Agneo Seneca decía, no es que tenemos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Por eso, hoy comencemos una nueva etapa con nuevas perspectivas, enfrentando los retos y los miedos que se nos presenten. Decía el autor anónimo del siglo XVI en su libro La Nube del No Saber, que el camino más seguro se mide por los deseos, no por los kilómetros. Quiero decirles que un gran reto que tenemos hoy en día en Nicaragua, un país con un índice de desempleo formal muy alto, por lo que tenemos la obligación, además de ser competitivos, creativos, emprendedores, y luchar por llevar a nuestro país por el camino de la excelencia académica, la innovación científica y tecnológica, para alcanzar mejores niveles de desarrollo humano. Vivamos los ideales de la pedagogía ignaciana siendo coherentes, honestos, con los más altos estándares de ética profesional, pregonando la verdad que nos hará libres. Hoy hemos cumplido un sueño, hemos subido un peldaño en la escalera de nuestra vida, y como decía Federico Nietzsche, al tener un porqué en nuestra vida, hemos encontrado todos los cómos. La universidad y la sociedad esperan que seamos activos constructores del desarrollo de la democracia y de la paz, y que siguiendo la pedagogía UCA pongamos siempre en práctica los cuatro pilares en que se basó nuestra formación académica, aprender a conocer, aprender a ser, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, y desaprender para aprender a construir. Muchas gracias. Y con este aplauso hemos llegado al final de esta graduación de posgrado de la Universidad Centroamericana, que les invita a ponerse de pie para entonar el canto a la UCA, letra de Carlos Mejía Godoy. Los maestrantes tienen en su asiento el canto para que puedan seguirlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!